Música Te cuento que justo estaba por salir con el auto, estoy acá en el garage y me llamó el editor de Teneautos, me dijo Mati no te olvides, ya te dije el otro día que sobró mucho material de cuando hiciste la cobertura del salón de Detroit en enero pero bueno, tarde pero seguro es una buena oportunidad para aprovechar todo eso que sobró y realizar un segundo informe de este, el salón del automóvil más importante de Estados Unidos Música Me vine hasta el stand de Kia, esta conocida marca coreana porque este auto de Kia es una de las grandes novedades de Detroit 2017 el Stinger, y vos lo ves tranquilamente podría ser por ejemplo un Audi A5 Sportback tiene ese formato, un auto largo de 4,85 metros, un auto de lujo de altísima calidad con un diseño justamente tipo fastback acá con esta caída trasera suave que termina en este portón que se puede levantar, mirá este auto te cuento se empieza a vender ahora acá en Estados Unidos y después en otros mercados y tiene un motor 2.0 turbo de 255 caballos pero esta versión GT que tenemos acá tiene debajo del capot un V6 3.0 con dos turbos y 365 caballos y es por eso que mirá, con los calipers de frenos rojos de Brembo ya te está anunciando que las prestaciones son tremendas 0 a 100 kilómetros por hora, 5.1 segundos y una velocidad máxima de 269 kilómetros por hora es la versión deportiva y fue además puesta a punto en el circuito alemán de Nürburgring este auto de Kia, una marca que fabricaba autos baratos hoy se anima a lanzar esto que está a la altura de algunos Audi, BMW y por qué no también Mercedes Kia, coreana, acá está a mediados de los años 80 los constructores japoneses ya habían invadido prácticamente Estados Unidos y tenían ya la capacidad de hacer autos de mayor gama ¿qué hicieron? crearon divisiones, marcas aparte de lujo Toyota, Lexus, Nissan, Infiniti y Honda Acura hoy en el siglo XXI lo mismo está haciendo Hyundai el principal constructor coreano exactamente de la misma manera con todo su poder tecnológico, con toda su calidad, su confiabilidad y demás lanzó esta marca denominada Genesis que fabrica el G80 y el G90 mirá lo que es este sedán de lujo, es una cosa increíble y es coreano esta marca Genesis ya se vende acá en Estados Unidos pero hoy presenta acá en Detroit el G80 Sport es decir la versión deportiva del modelo más corto que tiene un motor V6 3.3 biturbo, es decir con dos turbos y una potencia de 365 caballos impresionante y el G90 que es el más largo opta por un motor V8, 5 litros de cilindrada y 420 caballos impresionante la mecánica y hablamos de autos que tienen radar anticolisión, detector de peatones máxima seguridad, todos los sistemas de confort multimedia, etcétera así que es un verdadero auto de lujo este stand de Chevrolet es enorme y lo cual es lógico porque es una de las marcas más populares en Estados Unidos y que acá está renovando para este mercado estas camionetas, la Equinox que es uno de sus productos más vendidos, un Sport Utility medio crossover liviano tipo una Honda CR-V por decirlo así de gran éxito en este mercado y esta que es un poco más grande esa es una camioneta de 7 plazas que se denomina Traverse y está mostrando también un estilo muy interesante yo creo que le están, después de años de por ahí algún estilo incierto a mis ojos por lo menos, creo que le están pegando este es el Fiat 124 Spider un auto que en realidad tiene el alma, la mecánica y el planteo del Mazda Miata es un auto japonés en realidad pero que Fiat le ha impreso todo el estilo propio en la trompa y además, bueno, le coloca sus mecánicas, en este caso un motor 1.4 turbo y esta es la versión Avar, la más deportiva que tiene trabajos en la suspensión en la dirección, en el motor también hace gala de ser un tracción trasera, de tener caja manual de ser un roadster con solamente dos plazas, trompa larga, cola corta, el habitáculo desplazado hacia atrás o sea que el reparto de pesos entre el motor, el eje trasero y los ocupantes hace un equilibrio casi casi perfecto, un Fiat con corazón japonés Acá al lado tengo el nuevo chip Compass y este de color naranja es el Compass Tri-Hawk es decir, la versión de off-road más extremo por eso está levantada, por eso tiene neumáticos mixtos por eso tiene algunos retoques en la suspensión y además un motor 2.4 potente con caja automática de 9 marchas este es el nuevo Compass que quizá en algún momento llegue a la Argentina Me acabo de pedir un cappuccino acá en Volvo siempre tiene muy buen café esta marca escandinava mirá, justo estoy viendo dos modelos que probamos en TN Autos la XC90, la camioneta más grande de Volvo y la Rural B90, una familiar que me dejó loco en el último viaje a Suecia muy buena marca por cierto te cuento que esto que está tan concurrido acá atrás mío es el nuevo Audi Q8 una suerte de... ¿te acuerdas el Mercedes GLE Coupé que manejamos en España? míralo bien, bueno esta es una suerte de interpretación similar pero de Audi una camioneta de 5 metros de largo enorme que acá se presenta como concept pero en 2018 podría llegar a la producción y este tiene una mecánica híbrida, tiene un motor V6 3.0 turbo naftero acoplado a un motor eléctrico que en total alcanzan una potencia de 449 caballos una cosa increíble, con esta fuerza puede acelerar y eso que es una camioneta de 2 toneladas de 0 a 100 en 5,4 segundos increíble esta mecánica que además de otros motores podría estar entre la oferta mecánica en el modelo de serie, te decía, en 2018 y así cerramos entonces una nueva cobertura del salón de Detroit, el más importante de Estados Unidos y que forma parte del circuito de salones internacionales como Ginebra en Suiza que se hizo unos días y los que van a venir los más importantes como Frankfurt en Alemania y Tokio en Japón a fin de año dos citas a las que TN Autos está invitado y seguramente estemos ahí ¡Suscríbete al canal!